Bueno, ¿qué pasa? Ya estamos todos reunidos, habla de una vez. Bueno, el barrio se viste de luto. Tito, por favor, no nos asustes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pepe! ¡Mi Pepe! ¡Se murió mi hijo! ¡Ay no, Dios mío! Seguramente se mató con el pecho. ¡Me dejaba con un salvaje! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Se murieron mis dos hijos! ¿Por qué me castigas así, Dios mío? ¿Por qué me castigas así? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La cara que puso Camila cuando me vio parada en la puerta de su casa. ¡Ay, pero tenía que decirle todo, todo lo que pienso de ella! Ahora sí me siento mucho más tranquila. ¡Uy! ¿Pero qué está haciendo mi mamá? ¡Ay, ya sé! Seguro está tratando de capturar la energía del ambiente. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, déjenme decirles que se le ve ridículos haciendo... ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Pobrecito del Pepito! ¡Morirse tan joven no había derecho! ¡Ay, mi hermano! ¡Tío! ¡Te prometo que mi primer hijo varón con Fernanda llevará tu nombre! ¡Cálmate, mujer! ¡La desgracia persigue a esta familia! ¡Pero si me dejan hablar, por favor! ¡Pepe está vivo! ¡Oye, bueno, para nada! ¡Por poco me mata del suso! ¡Tito, la muerte no es para bromear con ella! ¡Pero que no me dejan terminar! ¡Sí ha habido un muerto! ¡Pero no es de esta casa! ¡Es de la casa de al frente! ¡Fernanda! ¡No! ¡No! ¡Fernanda! 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 ¡No! ¡Mamá! ¡No puede ser! Si cuando yo me fui, la dejé bien. Ella estaba bien. Lo único que puedo decir es que ahora doña Francesca está en un lugar mucho mejor. Mejor que en esa casa. Difícil, ¿eh? Kevin, ¿por qué mejor no hace sonar las campanas de la iglesia en señal de duelo? Mejor le voy a dar la mala noticia a Grace. ¿Kevin? Mamá, ¿y mi papá ya lo sabe? Tu papá sí, pero... pero Nicolás todavía no. Hola, mamá. ¿Me puede decir quién es la bestia que ha cuadrado...? ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? Nico, la Nona se murió. ¿Nona? ¿Quién es Nona? ¿Tu mascota? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Mamá, yo la quería. Es el amor de mi vida. ¡Pobrecito! ¡Ay, Tito, cálmate! Ya encontrarás otra chica acá. ¡Gracita! ¡Consíguele otra chica del instituto! ¡Preséntase la, pues, pobrecito! No, no, mejor no. ¿Ya me pueden escuchar? Tito, por favor. ¿Qué pasa? Más respeto por el dolor de mi hijo. ¡Y que Fernanda no se ha muerto! La que se murió es... Doña Francesca. Entonces, ¿mi Fernanda está bien? ¡Bien! ¡Caramba! Bueno, bien, bien, no creo, ¿no? Si se le acaba de morir la abuela. No, no, tenemos que ir a darle el pésame a esa familia. La muerte es algo muy serio. Tenemos que solidarizarnos con su dolor. No, 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 no.